En Vietnam, mide más de 600 metros de largo y 36 de ancho. Los fines de semana en la noche, el dragón escupe fuego por sus fosas nasales. Espectacular, sí, de verdad. ¿Lo vieron? Espectacular. Gran capítulo, a mí me gustó mucho el primer capítulo. Sí, a mí también me gustó. Y vi el adelanto. Pero un poquito más de sangre, pero bueno. Y vi el adelanto del segundo capítulo. ¿Y qué tal? Te va a gustar ese próximo capítulo. Eso les iba a decir. A mí me gusta. Te va a gustar porque ya empieza a haber más sangre, más sombra. Por eso a mí en las primeras temporadas me gustaba más. Las últimas fueron, no, no, no. No, 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 no. Y yo para allá, y sufriré un poquito y cuando ya se acuerda una rica. Y sí, qué sacaba de hacer, ni más. Perdón por los calles de completa, pero lamentable. Esa es mi opinión. Y eso estoy esperando que no se van a tirar de las off-as. Y que por el contrario capítulo por capítulo me vayan dando más de lo que a mí me gusta. Entonces, vamos a relacionar a 25 cosas que no sabías hace 5 minutos. Pues yo sé, yo sé, yo sé que no sé nada. Yo sé que nada, que no nada sé. Entonces hagámosle, let's go Cosas que no sabías hace 5 minutos A ver Tach Ya, voy a hacer algo El título dice 25 cosas y aquí son 30 cosas Me están engañando, yo me siento engañado Me siento engañado Oye, pero estás on fire, yo no me doy cuenta de eso 25 cosas y 30 cosas, a ver amigos ¿Qué hacemos acá? Bueno, primero a que yo no veo entonces Digo 30 cosas que no se hacen No, hace nada hasta que al final termine el video y digo si fueron 30 o fueron 20 30, 30 Son 26 Este extraño reptil es el mamífero Cotilurincus Era un gigante de 5 metros de largo 1.8 metros de alto Y pesaba 2 toneladas Era herbívoro y tenía una cabeza muy pequeña A comparación de un largo cuello Parecía una tortuga sin su caparazón ¿No crees? Debido a su gran volumen Era un animal muy lento Y pasaba la mayor parte de su tiempo en el agua Actuando como los hipopótamos de hoy en día Se encontraba en el suroeste de Estados Unidos hace más de 250 millones de años Durante el periodo pérmico temprano Este curioso deporte es llamado ciclismo artístico Consiste en hacer diferentes maniobras y acrobacias mientras se maneja una bici Requiere de una concentración y destreza increíbles Hay competencias individuales y globales La mujer que ves en pantalla es Viola Brandt Campeona mundial Esta mujer y su esposo planean tener 105 hijos Cristina Ozturk de 23 años Y su esposo No aguanta Actualmente tiene 11 hijos Solo uno de ellos fue concebido naturalmente por Cristina Los otros 10 y los próximos 94 por venir Nacieron y nacerán en vientres alquilados Su sueño es llegar a ser la familia más numerosa del mundo Así funciona un estacionamiento subterráneo de bicicletas en Japón El sistema recoge la bicicleta a la entrada y la coloca en sus aparcamientos libres Luego la devuelve al usuario cuando este llega a recogerla Cuesta unos 25 dólares al mes Así es como lucen los cocodrilos y caimanes albinos Su color de piel se debe a la falta de un gen que produce melanina Estas especies son extremadamente raras Algunas de ellas se encuentran en el acuario tropical de París en Francia Este es el tren colgante de Fupartal en Alemania Circula por un ferrocarril suspendido a unos 12 metros por encima de ríos y carreteras Es el único en su tipo Un viaje completo dura alrededor de 30 minutos Este es el hotel Hard Rock en Miami Tuvo un costo aproximado de 1.5 billones de dólares Tiene 34 pisos con 638 habitaciones Este puente con forma de dragón ubicado en Vietnam Mide más de 600 metros de largo y 36 de ancho Los fines de semana en la noche el dragón escupe fuego por sus fosas nasales En 2004 estudiantes de la Universidad de New York Crearon una versión del mundo real de Pac-Man llamada Pac-Manhattan En el que un jugador vestido como Pac-Man Tenía que correr por la ciudad evitando a los estudiantes disfrazados de fantasmas El juego utilizó señales GPS de los teléfonos móviles para rastrear sus posiciones Mira el impresionante camuflaje de la oruga varón común Puede conseguir fusionarse con las hojas y resulta prácticamente imposible detectarla Lo hace para engañar a sus depredadores La palabra poltergeist proviene de las palabras alemanas polter Hacer sonido y retumbar Y geist fantasma y espíritu Por lo que literalmente se traduce como fantasma ruidoso Un gastro ¿Sabías que puedes cargar un teléfono con la energía cinética que produce un hámster al hacer ejercicio en su rueda? No es tan sencillo Necesito hámsters Pero si buscas videos y tutoriales lo puedes conseguir Esta monstruosa laptop es la Xpanscape Aurora 7 Está equipada con 7 pantallas 4 de ellas son 4K de 17.3 pulgadas 2 en modo vertical y 2 en horizontal Y otras 3 pequeñas de 7 pulgadas Todas fueron diseñadas para plegarse sobre sí mismas En Islandia hay pequeñas casas llamadas Alf Hall Están construidas para los elfos Son lugares para que estos vivan y se sientan a salvo Se pueden encontrar por todo el país Así lucen los techos de la sección de fumadores Versus la de no fumadores en el aeropuerto de Dang Nang en Vietnam Esto es debido a compuestos como el alquitrán y la nicotina Que dejan manchas marrones o amarillas en las superficies Y mira la huella que un elefante dejó en la tierra luego de dormir su siesta Esta es la forma en la que se remueven los parásitos de una avispa El bonito del monte es un pequeño marsupial originario de Suramérica Y uno de los más pequeños del mundo Este es el último de un linaje de 60 millones de años Estos gigantes animales son los gaur También llamados bisontes de la India Esta especie es la más grande de los bovinos existentes Pueden alcanzar hasta los 2.2 metros de altura Y pesar hasta 940 kilogramos Aquí puedes ver como uno de ellos le da un susto a un rinoceronte Estos son candidatos para médicos cirujanos en una escuela en Japón Practicando con origami Los futuros cirujanos deben hacer una figura de 5 milímetros con pinzas Esto demostrará una correcta precisión, pulso y concentración a la hora de enfrentarse a una cirugía real Si pensabas que el patinete eléctrico era un invento de los últimos tiempos Estás equivocado La patente de este invento se remonta a 1895 La Coca-Cola puede ser usada para quitar el óxido de herramientas o diferentes superficies Esto es debido al ácido fosfórico Una lata de 330 mililitros contiene aproximadamente 190 miligramos de este ácido Así es como se ve un enorme tiburón de Groenlandia o tiburón boreal a más de mil metros de profundidad Los científicos estiman que este tiburón tiene una vida media de 250 años Aunque pueden vivir más de 500 Así es como luce el esqueleto de un erizo Se ha acabado el tiempo Ahora sabes muchas cosas nuevas que desconocías ¿No te pareció que estuvo brutal? O sea, pasaron tantas cosas que uno no puede ni hablar O sea, uno va a hablar una cosa y se pone una a la otra ¿Qué pasa? ¡Bruz! ¡Me encantó, mi hijo! ¡Uy, esto está muy bueno! ¿Qué sí que es? Estuvo muy espectacular Todo pasó tan rápido por mi vida Así como cuando ves tu vida pasar así de rápido Así vimos este video, así, vea Amigos, te las quiero un montón Déjenos un like, comentarios Estuvianos ahí ¿Qué tal los parecidos que hicimos ayer de las pofadas? Ojalá les haya encantado este video Déjenos un like, comentarios Vea, les digo que me dejó sin palabras ¿Quería hablar? Pues No, estuvo muy espectacular Amigos, es un problema Bacanísimo Un besito, chicos ¡Chao! 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 ¡Chao!